Comisión Estatal de Aguas informa para este jueves una mañana calurosa con mínima de 14 grados centígrados y una máxima que llegará a los 30 grados durante la tarde. Se podría presentar lluvia ligera con probabilidad en un 50 por ciento. Pronóstico por municipios. En Guimilpan se espera un día caluroso con posibilidad de lluvia y tormenta eléctrica sobre todo por la tarde. La temperatura será variable entre los 13 a los 28 grados centígrados. Tequisquiapan. Con una mínima de 15 grados centígrados se espera un día muy caluroso por la tarde con una máxima de 30 grados centígrados y la presencia de nubes dispersas. Al norte de Querétaro, en San Joaquín, el clima será nublado para este jueves con una temperatura que oscile entre los 11 hasta los 22 grados. Clima extendido en la capital. Para el viernes se pronostica temperatura que oscilará entre los 13 y 31 grados centígrados con un 30 por ciento de probabilidad de lluvia ligera sobre territorio queretano. Sábado. Mínima de 12 grados centígrados y máxima de 32 durante la tarde. Se pronostica cielo despejado y fuerte racha de viento en dirección del noreste que alcanzará los 24 kilómetros por hora.